Perfecto. Yo tengo presente porque vamos a estar haciendo audiencias en la misma causa de forma paralela y yo no sé si será lo adecuado o no. Yo iba a proponer incluso, dada que la situación es similar en ambos casos, que lo pudiéramos ver en esta misma audiencia. Yo no sé qué les parece. Yo tengo un tema. Pregunté al defensor de la otra sala que iba a Montenegro y me dicen que el tribunal le dicen que él tiene defensor privado. Entonces, en ese entendido, yo no podría opinar. Tendría que ser el defensor de la otra sala el que lo dijera. Le pedí que me confirmara, pero me dijo que sí. Y si me llegaran a decir que finalmente es público, en ese caso yo no tendría ningún problema. De hecho, también iba a instar por eso, por tomarlas conjuntamente. Disculpe, magistrado. De esta nueva audiencia, por lo que estoy viendo en las notificaciones, no me llegó notificación de esa otra audiencia y no tengo, no hay ningún abogado creyente del Ministerio del Interior en la otra sala. ¿La causa extra corresponde a algún detenido que fue hoy día de una programada extra? Así es. Ya. Déjenme confirmar con la jefa de unidad para ver si se hace algo al respecto. Sí, es detenido. Es José Alejandro Muñoz Ortiz, el imputado. Él cayó detenido ayer, por lo que tengo entendido, por la orden y ahora sería pasado a control de detención. Perfecto. ¿Él en concreto no tiene una audiencia agendada para la revisión de su régimen cautelar? No, porque acá es el control, en definitiva. Él tendría, sin nada mismo anticiparme a nada, la necesidad de ingresar a prisión preventiva para luego, me imagino, su defensa, ya sea la particular o la pública, en este caso oficiando la especialidad penal pública para los fines de rigor, solicitar eventualmente una revisión de su régimen cautelar. ¿No es así? Claro, magistrado, lo que quería hacer al menos esta defensa era pedir, controlar la detención e inmediatamente solicitar la revisión de prisión preventiva, como esta audiencia y esta agenda y está la parte creyente, el fiscal y la defensa, tomarle inmediatamente también esa revisión de prisión preventiva. Claro, el problema es que si tiene defensa privada, nos podemos encontrar con esa piedra de tope. No, yo no podría opinar, yo opino desde la perspectiva de que si llegara a ser pública finalmente, yo incitaría por eso. Ya, ya. Ok, a ver, se están efectuando las coordinaciones con, me imagino, la jefatura de sala para estos efectos, ¿no? Sí, magistrado, estoy comunicándome con la jefa para ver qué me indica al respecto, porque como son los mismos intervinientes debería verse acá, o sea, sería como lo más lógico, pero voy a ver qué me indican. Muchas gracias. Gracias. Por ahora no sé si comenzamos con la audiencia. del diputado que corresponda, y el tema del otro detenido, al parecer se verá en la otra sala, probablemente le darán la orden de ingreso y se fijará una audiencia próxima, como se ha hecho en las otras oportunidades. Claro, perfecto. Para revisar la cautelar en prisión preventiva. Se trata de revisar la cautelar y la creyente no tiene... No hay conveniente, su señoría. Ya, perfecto. Bien, vamos a dar inicio entonces a la audiencia en causa del 94 del año 2020. Se individualizan, por favor, todos los intervinientes. Buenos días, señoría. Fiscal Adjunto Francisco Jacir Manterola. Buenas tardes, magistrado, por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, abogada Sofía Hamilton. Buenas tardes, magistrado, por la Defensoría Penal Pública, Nicolás Álvarez Protopsaltis. Don Nicolás, usted representa los intereses de varios imputados en particular para el... Felipe Cerda en esta causa, magistrado. Don Felipe Cerda. Bien. ¿Quién se encuentra actualmente en el privado de libertad en el CDP de Santiago 1? ¿No es así? Exactamente, magistrado. ¿Ya ha tenido contacto con su representado? No he tenido contacto virtualmente con mi representado, no se ha podido agendar la entrevista, pero sí he tenido contacto con la madre de mi representado de manera permanente, doña Jimena Cerda. De hecho, presenté un escrito hace pocos días solicitando el ingreso de determinados medicamentos de mi defendido. La receta audiencia se sustenta en base a su petición para el efecto de revisar el régimen cautelar del diputado Felipe Cerda. Exactamente, magistrado. Tiene que ver la palabra. Gracias, magistrado. La defensa va a... Previo a que la defensa haga alguna alegación, y si me permite la palabra, perdón Nicolás, pero puede ser esto, la raqueta de bastante utilidad. O sea, en esta causa ha ocurrido lo que ya se anticipaba, se han ingresado, imputado a cumplir prisión preventiva en virtud de la orden que en su momento dispuso la Corte de Apelaciones, de prisión preventiva y luego de órdenes de detención que despachó el tribunal, y se han, ya lo, como decía, se anticipaba, y una vez que han entrado a cumplir, se han fijado audiencias de revisión de medida cautelar. Lo cierto entonces es que todos los imputados adultos que se encuentran en esa situación, se encuentran actualmente con la medida cautelar impuesta por el tribunal, o bien por la corta apelación en el último fallo de la semana pasada respecto a dos imputados de arresto domiciliario total. De ser así, si la defensa lo solicita en esos términos, va a ir allanamiento de esta parte a esa medida cautelar. Lo hemos dicho así en otras audiencias. ¿Por qué lo digo? Porque tal vez para estos efectos y para simplificar y reducir el tiempo en la audiencia, y para las peticiones que va a hacer el defensor, eso puede ser de utilidad. O sea, si no, lo discutimos, pero no hay que confuscar su derecho, no es nuestro interés, pero lo pongo en el debate, dado que la situación que ha ocurrido respecto a todos los demás imputados es la misma. Magistrado, y me dieron también a lo señalado por el Ministerio Público, en los mismos términos. ¿Dónde fue? Magistrado, la defensa es solicitar la revisión de medida cautelar, entendemos lo que ha pasado en estas causas, entendemos que, por lo que dice tanto el Ministerio Público como la parte creyente, partiríamos del piso del arresto total, sin perjuicio que la defensa pida una cautelar menor y el tribunal pueda decidir después. Tiene la palabra entonces, pero tratando de acotar el debate aquí, va a ir medio de la pregunta. Sí, Magistrado. Igualmente la defensa va a partir solicitando la cautelar de firma mensual, como por coherencia lo hemos solicitado en todas las audiencias que hemos tenido, sin perjuicio, como ya señalé, que el tribunal pueda resolver otra cosa. En este sentido, vamos a cuestionar el 140 letra A, entendemos con los antecedentes que obran en la carpeta, ya lo hemos venido señalando, no se configuraría la existencia de este hecho punible que ha formalizado el Ministerio Público el 268 CEPTIS, entendemos que para configurar este delito tendríamos que estar frente a un grupo numeroso de personas y encuadrar a mi representado en una de ellas, cosa que no ha ocurrido. Respecto al 140 letra B, entendemos que el mismo análisis del video de las cámaras de seguridad de ese día que establece el Ministerio Público muestra ciertamente que mi representado no tiene acreditada su participación, por cuanto el funcionario que lo detiene, lo detiene por sindicarlo con una determinada vestimenta. Sin embargo, en el análisis del video, Carabinero, es claro en señalar que no se pueden distinguir las vestimentas de ninguna de las personas. Atendía la calidad del mismo video. Respecto al 140 letra C, nos parece que estamos frente a un delito de baja pena, presidio menor en su grado mínimo a medio, persona sin antecedentes penales, que por disposición del artículo 68 se excluiría el máximo de la pena, quedando en presidio menor en su grado mínimo. Hablamos de una persona que además tiene una situación particular, tiene una enfermedad de depresión y defendido. Prueba de ello justamente es la receta médica que acompañó la defensa, que en esta causa el tribunal ya lo tuvo presente, a nombre de mi representado Felipe Cerda, que justamente le receta fluoxetina de 20.000 y comprimido al día. Ese es un medicamento que se utiliza justamente para tratar la enfermedad psiquiátrica de la depresión. Nos parece que el hecho de estar sometido a un régimen cautelar, depriación total de libertad, que valga me decir es el arresto total igualmente, le genera a una persona que ya se encuentra con una depresión, una mayor ansiedad. Y eso puede repercutir de forma negativa en su salud. En ese sentido nos parece que ha atendido la particularidad de las circunstancias de mi ofendido. El hecho de no mantener antecedentes penales. La pena que arriesga en cualquier caso, incluso en el evento de condena, se va a cumplir mediante la remisión condicional de la pena. Y en ese sentido nos parece que una privación total de libertad se vuelve desproporcionado en torno al sentido del eventual cumplimiento de la pena en caso de condena. Eso es, magistrado. Al respecto, entonces, cervical y... Señoría, voy a ser muy breve, sobre todo porque en relación a letra C ya referimos cuál es nuestra postura y la ratifico también en la boga querellante. Los antecedentes de investigación, en el caso en concreto de este imputado, señoría, dan cuenta de dos funcionarios policiales que lo detienen justamente en el momento en que lanzaban piedras, palos y botellas de vidrio y botellas con pintura, tuercas de acero en un grupo de personas a los funcionarios de carabineros que se encontraban en el lugar. Y en concreto son los carabineros también Pérez Pérez y el carabinero Héctor Gajardo Gutiérrez quienes proceden a la detención del imputado y lo describen previamente por sus ropas, de qué es lo que lo ven, luego no lo pierden, de cómo lo ven, en esta actual, en conjunto con muchas otras personas, y luego lo detienen sin perderlo de vista y refieren posteriormente cuáles son sus vestimentas. Por lo tanto, y habiendo esto sido ya en todo caso en materia de decisión de tribunales superiores que consideraron que sí existía y estaba acreditada la participación en el delito que se imputa, indicaré solamente aquello para sostener que difiero de la posición de la defensa. Y en cuanto a la necesidad de cautela, me estoy a lo que ya indiqué, su señoría, en cuanto a lo que estimamos como en este momento proporcional al hecho la medida cautelar de arresto micelero total que por cierto se ha impuesto para el resto de los imputados por fallos permanentes de cortas relaciones y que me parece tampoco con nuevo antecedente posible de esos layar. Y esa es la petición entonces de esta parte, señoría. Gracias, magistrado. Magistrado, adhiriendo a lo señalado por el Ministerio Público y como ya lo señalé, solicitando la medida de arresto micelero total para el imputado. En primer lugar, como ya ha sido señalado en varias audiencias la presente causa por la pandemia que estamos viviendo en relación a la necesidad de cautela ya también como ha sido señalado, principalmente su señoría tener presentes los requisitos o los elementos objetivos del artículo 140 en letra C y esta parte ya lo ha señalado principalmente por el carácter del delito y en el contexto en que los hechos se realizaron. Y hacer presente nuevamente la decisión de la Justicia y la Corte de Apelaciones del día 13 de abril en que señaló que la medida de arresto micelario total garantizaba tanto los fines del procedimiento como la seguridad de la sociedad que claramente se vio afectada y amenazada por estos desórdenes públicos. En ese contexto, su señoría, solicitar el arresto domiciliario total del imputado. Bien, ¿algo más que se quiere dedicar? ¿Señoría también? No, señoría. Perfecto. Bien, en esta audiencia lo que se ha pretendido es la modificación del regimiento cautelar de don Felipe Cerda, eso como petición originaria por parte de la Defensoría General Pública, cuestión a la que en todo caso el Ministerio del Interior como el propio Ministerio Público ¿cierto? no han sino adherido a esta suerte de modificación. Lo que se ha cuestionado por parte de la Defensa es el escenario de participación del imputado en torno a este ilícito que viene a ser refutado en esta audiencia también con los antecedentes que posa la Fiscalía, fundamentalmente la declaración de los testigos de acusión que son funcionarios policiales y que vienen a estar en contradicción con aquella anticipatividad por parte de la Defensa. Lo cierto es que ya una modificación del régimen cautelar resulta de todo beneficiosa para el imputado cree el tribunal que al alero de esta pandemia del escenario actual que se está evidenciando en el país un régimen de arresto o un incidente de la libertad de la libertad de todas las personas independiente que sea algo que viene a tener un sustrato también de lógica en torno a cómo se están materializando hoy día las cuarentenas y los escenarios restrictivos de la libertad de todas las personas pero mayor abundamiento cree que el escenario de participación que ha cuestionado la defensa es escenario de un juicio donde se tendrá que acreditar lo uno o lo otro es decir si efectivamente tuvo una participación en esta ilicitud y por el contrario si es que no la tuvo y en ese sentido hay también una condición idónea para el efecto de sustentar su absolución para el caso del juicio oral en este sentido por lo menos y hoy el tribunal está en condiciones de modificar el régimen cautelar siguiendo de algún modo la línea que ha tenido en este sentido la inútilísima corte de relaciones de Santiago en cuanto a establecer que un régimen de arresto homicidario total mientras tuve la investigación es justamente el adecuado entiendo que esa medida cautelar señor fiscal está asociada también perdónenme con el arraigo nacional ¿no? efectivamente arresto homicidario y arraigo nacional mientras no se disponga de otra medida cautelar para en este sentido señor profesor el tribunal va a oficial de la y de Chile para completar la libertad del imputado el día de hoy de manera inmediata perfecto magistrado muchas gracias ¿alguna otra petición? no puede estar solo pendiente la situación del otro imputado para ver si la tomamos acá o si no en la otra sala me acaban de confirmar de la otra sala el defensor público que está Iván Montenegro de que efectivamente era defensor privado que de hecho él ya se salió de la reunión Zoom porque empezaron a tomar la audiencia con el defensor particular ¿ya empezó entonces esa audiencia con el defensor particular? entiendo que ya partió esa audiencia en la otra sala con defensor particular ya bueno no veía inconveniente en hacerlo acá pero de ser así con esto terminamos esta audiencia y despachamos el oficio para la libertad del imputado Felipe Cervancer con el defensor de la audiencia de la audiencia Gracias.